El Paris Saint Germain disputó su partido más complicado en la Liga 1 de Francia, y no lo digo por el rival, sino por el pesado ambiente que hubo en el Parque de los Príncipes. La afición parisina dictaba sentencias desde las gradas y abuchaban a sus propios jugadores. En el prepartido, cuando se daban a conocer las alineaciones, Mbappé era ovacionado, pero cuando salían los nombres de Neymar y Messi, el Parque de los Príncipes se retumbaba con abucheos y silbidos. Los ultras del Paris Saint Germain volvían a entonar una canción que la habíamos escuchado alguna vez en el 2019, una canción dedicada al 10 parisino que no es precisamente de aliento. Messi y Neymar brutalmente abuchados por su afición. Durante el encuentro cuando tenían el balón a sus pies, las gradas del estadio se hacían oír. Y así fue la tónica del partido para el PSG, con público en contra, con pancartas pidiendo la salida de todos, un pochettino con rostro serio, parecía un funeral y eso que el marcador quedó 3 a 0 para el PSG, pero obviamente eso fue lo de menos en el Parque de los Príncipes. Los goles del PSG los marcó Mbappé al minuto 29, Neymar al 52 que cuando marcó no parecía que fuera gol por los silbidos y abucheos del público, y Leandro Paredes al 61 completaba el 3 a 0 para el PSG ante el Bordeaux. Con esta victoria, el Paris Saint Germain suma 65 puntos, sacando 15 de diferencia al Niza que es el segundo. Una victoria con sabor a derrota a raíz de la eliminación de la Champions League.